Sí, siempre lo mismo. Ahora estamos en la cárcel porque robamos un banco. Tú cállate que no quiero escuchar a nadie hablando. Él nos manda a esa calle al pobrecito de Catus. Sí, nos lo manda a esa calle al pobrecito. Y hasta ver, el maíz se dio un putazo. Y ahora vamos a esperar el que lo respawne. Es que se puede decir respawneal. Ahora sí ya estoy aquí. ¿Qué estábamos? Pues de nada, pues estando aquí. Oye, amigo. ¿Tú notas que los carcereros se están hablando? Sí, le voy a decir que se callen. ¡Ustedes eran allá arriba! ¡Cállese! No, no nos mandan. ¡Ah, porque se creen rurururú! ¡Que se callen! ¡Ok, ok, 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 ok! Fue mala idea. Fue el banco. Ahora le voy a hablar calladitos. Sí, tiene razón, le voy a hablar calladitos. Sí, tengo que hablar bajito para platicar el silencio y silenciar. Así que me voy a hacer lo que tú digas en mente. ¡Espera un momento! ¿Cómo yo estuve afuera? ¡Ah, yo lo rompí! ¡Ah, yo lo rompí! ¡Ah, también se murió ahora el avance! ¡Ay, rayos! Me tengo que pegar un... ¡Ah, sí, déjala! ¡Ah! 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 ¡Ay, qué yo voy a hacer de aquí! A ver, sí, voy a tratar de romperle eso. ¡Qué le... ¡Qué le dije! ¡Qué le dije que se queden callados! ¡Ay, qué le dije que se queden calladitos! ¡Qué le dije que se queden callados! ¡Qué le dije que se queden callados! Ahora sí, esto va a cambiar de repente. ¡Ey! ¡Ah, sí, ya salí de aquí! ¡Ah, sí, ya salí de aquí! ¡Balmiso! ¡Ah, yo qué le dije que se queden callados! Ahora le digo la panía que también la manzana nos va a unir. Ahora sí, aquí estamos. Sí, tenemos una... Una...